Gracias Daniel. Bueno, todo este programa se ha centrado desde el minuto uno en dedicarlo a la memoria de Rosadelia, la fan número uno de Isabel Pantoja, que cuando llegaba a las puertas del concierto y en la taquilla y según recogía su entrada, por desgracia, fallecía de un infarto. Al poco de enterarse, Isabel Pantoja y en medio del concierto le dedicaba estas palabras. Por la televisión, la naranja, y un trocito de una señora, guapísima ella, y me estaba hablando de un amigo que me adoraba, que me quería, que me admiraba profundamente y que jamás se había perdido ningún show mío. Y me pidió, a través de televisión, que quedé helada, helada como si me estuviera viajando, una entrada para venir a ver televisión esta noche. Hace tres horas, antes de salir, me dijeron que vino a recoger la entrada, y de la emoción, ha sido muy fuerte. Hemos estado todas las veces, todas las veces, preguntándonos, enterando de cómo se encontraba Rosadel y Lina. Quiero decir que Rosalía ha fallecido Ha fallecido por su entrada Y a Rosalía no me tocó a la mierda A todo el amor del mundo quiero mandar un beso A toda su familia Y decir que a Rosalía Búscalos míos Déjate con ellos Vas a estar bien Y siempre te voy a llevar en mi corazón Porque sé que te han muerto con esa pena de no morir en él Te quiero Y Canarias, Canarias, va para ti Un momento este Era una ilusión tremenda Todos lo compartimos aquí a lo largo de prácticamente una semana Ella venía ilusionada a ver si era posible Y en eso todo este equipo Sobre todo ustedes intentaron en todo momento Que fuera posible Y así fue Y sin embargo, fíjate, se quedó a las puertas Blanca Tú has estado con la familia Tú has estado toda la semana con ella Tuviste toda la semana con ella Sí, la verdad que Kevin y yo estuvimos con ella Grabando los reportajes Y la verdad que se le veía tan feliz Y lo bueno y lo malo de este trabajo es eso, ¿no? Que te implicas con la gente de tal manera Que a veces le coges más cariño de lo normal Y luego cuando te enteras de esas cosas te afectan Porque yo la verdad que el sábado estaba afectada Porque se le coge cariño Y bueno, nos quedamos con lo feliz que fue, ¿verdad Kevin? Fue bastante feliz Kevin, Kevin, ¿cómo dilucionada estaba ella con esa entrada? Yo te digo que desde que la recogíamos en su casa Hasta que la dejábamos Notaba la gracia Nos decía que para ella había sido como ganarse la lotería Nos decía Blanca, Kevin, gracias Porque estoy tan feliz Y el día que le dimos esa entrada Era como un niño cuando abre los huertos de Reyes Una felicidad inmensa No paraba de darnos las gracias Así como sus hermanas que vinieron con ella ese día aquí al programa Notaban las gracias por haberle regalado esa ilusión Que era la ilusión de su vida, conocer a Isabel Estuvo a punto Oye, Javi estuvo precisamente mucho tiempo Fuera de lo que era el entorno de las cámaras Pero sí con ella Porque tú eres también muy aficionado Muy conocido de la familia de Isabel Pantoja Y compartías con ella un montón de cosas que te contaba Y la ilusión que tenía por este concierto Yo me reía mucho con ella afuera Porque es que se ponía Estoy guapa, estoy guapa Y se ponía Y decía que quería ir especialmente ese día Sí, que ella Claro, desde el primer momento quería Y luego dio el mensaje En el programa Que queríamos una entrada de Isabel Pantoja Y yo con la ilusión de un chiquillo también Digo, yo tengo que hacer lo posible Porque Isabel Pantoja vea el programa Le llegué ese mensaje Y me puse en contacto con su sobrina Con Anabel Pantoja Y enseguida dijo Pues bueno, le hacemos llegar el mensaje a Isabel Chapo por Isabel Isabel Pantoja dijo Tiene su entrada para ir al concierto Y estaba muy muy feliz De hecho se lo decía también a Moy El compañero que la llevó a casa ese día El viernes Que estaba tan feliz por tener las entradas Solo quiero hacer un apunte Y es Estas dos entradas Estas son las dos entradas Que dejó Isabel Pantoja Gracias a Javi y Anabel Pantoja Estas son las dos entradas Que ella fue a recoger Al lado del escenario Fila 11 Cerquisina Isabel aquí claramente quería tenerla cerca Y estaba todo vendido Es decir, estos suelen ser ciertos compromisos Que guardan los artistas Y dijo, para ella Fila 11, señores Fila 11 cuando estaba todo vendido Roberto, y apuntar Que no solo eran esas dos entradas La generosidad de Isabel llegó hasta tal punto Que Ella dijo a sus allegados Creo que a su hermano Agustín Que es en este caso su representante Las entradas que hiciera falta Porque se enamoró de ella Al verla aquí en nuestro programa Le entró Le entró Como dice su entorno Le entró Porque Isabel es una artista muy conocida Y tiene miles de fans Que piden entradas para ella todos los días Pero al ver a Rosy En este sofá sentada con nosotros Le entró Es curioso porque ella lo dice Durante el concierto Te he visto por Televisión Canaria Buenas tardes Canaria Me has llegado al corazón Y tienes esas entradas La cautivó El día que llegó al hotel El día que llegó al hotel Encendió la tele Porque ella dice que no suele ver televisión Pero ese día Se lo tomó a descanso Y encendió la televisión Y lo primero que vio Fue la cara de una señora Muy guapa Bien maquillada Y de repente la oye Que estaba hablando de ella De la propia Isabel Y se quedó así mirando Y dice Anda pero es que está Me está pidiendo Parece que se lo estaba pidiendo a ella Que estaba allí Isabel Y no daba crédito Entonces automáticamente dijo Por favor Que le hagan llegar Surgió la empatía Y bueno Hay que decir que ella vino a este programa Si si Es que ella acude a nuestro programa Buenas tardes Canarias Para decirnos Que era su ilusión Acudir al concierto de su ídolo Pero que no disponía de dinero Para poder comprarse esa entrada Y este programa A través de Javi Movilizó al entorno De la cantante De Isabel Pantoja Y tanto ella Como nosotros Quisimos cumplir un sueño Ese sueño